Francisco Chivata La sarna. La sarna o escabiosis es una enfermedad de la piel muy contagiosa que provoca mucha comezón ocasionada por un ácaro microscópico llamado Sarcoptes scaviai. La sarna afecta a cualquier persona, entre personas de todas las razas, edades y clases sociales. La sarna es muy contagiosa pero es 100% curable. Se propaga fácilmente entre personas que están en contacto cercano. Los brotes de sarna son muy comunes en hogares, instituciones educativas, residencias para ancianos u otros lugares de convivencia. Los ácaros que causan la sarna excavan la piel y depositan huevos. Esto forma un diminuto agujero. Los huevos eclosionan a los 21 días. Las erupciones causan mucha picazón. La picazón es una respuesta alérgica a los ácaros. Las mascotas y animales no propagan la sarna humana. También es muy poco probable que la sarna se propague a través de las piscinas. Síntomas. Entre los signos y síntomas de la sarna se incluyen los siguientes. Picazón, por lo general muy fuerte y peor durante la noche. Y surcos excavados finos e irregulares compuestos de pequeñas ampollas o protuberancias en la piel. Los surcos suelen aparecer en los pliegues de la piel, aunque casi cualquier parte del cuerpo puede verse afectada. En los adultos y en los niños grandes, la sarna suele encontrarse en las siguientes partes. Entre los dedos de las manos, en las axilas, alrededor de la cintura, en la parte interior de las muñecas, en la parte interior de los codos, en la planta de los pies, alrededor de los senos, alrededor del área genital masculina, en las nalgas, en las rodillas y en los homóplatos. En lactantes y niños pequeños, los lugares frecuentes de infección suelen incluir los siguientes. Cuero cabelludo, palma de las manos y planta de los pies. Cuando una persona se infecta por primera vez con los ácaros de la sarna, los síntomas suelen tardar dos a seis semanas en aparecer después de la infección. La sarna puede ser contagiosa incluso cuando todavía no se presentan signos y síntomas. Complicaciones Rascarse fuertemente puede hacer que la piel se rompa y puede producir una infección bacteriana secundaria. Otro tipo de cuadro clínico es la sarna noruega, también llamada sarna costrosa. Es la presentación clínica más severa de la sarna humana, ya que se produce una respuesta inmunitaria anómala del huésped infectado, lo que hace que el parásito se multiplique con gran rapidez en la piel del individuo afectado, provocando una infección masiva de ácaros en la piel. Están especialmente predispuestos a presentar sarna noruega a las personas con déficit de inmunidad, por ejemplo, los afectados por leucemia o linfoma, enfermos de sida, etc. La enfermedad provoca placas costrosas que producen poco picor y están diseminadas por el tronco y extremidades, predominando en manos y pies. Tratamiento El tratamiento de la sarna consiste en eliminar la infección con medicamentos. Hay varias cremas y lociones. Los medicamentos que se suelen recetar para las sarna son los siguientes. Permetrina al 5% en loción o crema. Uso tópico. Pensoato de bencilo al 25% en loción. Uso tópico. Ivermectina. Los médicos pueden recetar este medicamento por vía oral a las personas que tienen el sistema inmunitario alterado, que tienen sarna con costras o que no responden a las lociones y cremas recetadas. Y, normalmente el tratamiento va acompañado de algún antihistamínico, cetiricina o la clorfenamina, para combatir la picazón. Es probable que el médico te solicite que te apliques el medicamento en todo el cuerpo, desde el cuello para abajo, y que lo dejes actuar durante 8 a 10 horas como mínimo. Algunos tratamientos requieren una segunda aplicación al cabo de unos días o semanas para evitar posibles rebrotes. Y los tratamientos deben repetirse si aparecen nuevos surcos o sarpullidos. Dado que la sarna se propaga con facilidad, es probable que el médico recomiende el tratamiento para todos los miembros de tu familia, ya que posiblemente estén infectados. Si bien estos medicamentos exterminan rápidamente a los ácaros y sus huevos, es posible que la picazón no desaparezca por completo durante varias semanas. Es por esto que se recomienda usar un antihistamínico para combatir la picazón. Prevención Para prevenir una reinfección, lava toda la ropa y las sábanas. Usa agua jabonosa caliente para lavar todas las prendas, toallas y ropa de cama que hayas usado los 3 días anteriores al comienzo del tratamiento. No alimentes a los ácaros. Considera colocar los artículos que no puedes lavar en una bolsa plástica sellada y dejarla en un lugar apartado como el garaje durante varios días o semanas. Los sácaros morirán si no los alimentas. Y si crees que tiene sácaros pues acude a un médico profesional, a un profesional de la salud y él descartará rápidamente si tiene sácaros u otra enfermedad. ¿Qué tal? Espero que te haya gustado este vídeo y bueno hice este vídeo porque hace algunos días me dio esta enfermedad. Sarna es la segunda vez que me dan en mi vida ya y que simplemente sigues el tratamiento y en el mismo día ya está jurado. El problema es cuando te pica, porque esta enfermedad te pica demasiado. Te salen unas ronchitas, algunas marcas están acá, ya no se notan, pero te salen unas ronchitas aquí, aquí, no, aquí. Acá tengo una herida, no sé si es por eso. Te salen unas ronchitas y bueno tienes que lavar todo, meter todo y echarte crema, es spray antiácaros, pero desde el primer día prácticamente los ácaros mueren. El problema es la picazón. ¿Cómo detectar esta enfermedad? Bueno, bien fácil. Lo que yo hice la primera vez que me contagié, mire en internet a lo que se parecía al bulto y lo identificas, hablas con tu doctor y el doctor te va a decir si te pica mucho, entonces es más probable que si te pica mucho, 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 y te salen estas partes aquí, en la rodilla, aquí, entonces externa, entonces sigues el tratamiento y ya estás. En un día ya estás jurado y ahora las pastillas que tú tomas, que mencioné en el vídeo, creen para la picazón, porque la picazón es extrema, así que esta enfermedad le da a cualquiera, cualquier clase social, no piense que es de los pobres o de la gente de clase de baja, no, le da a cualquiera porque es súper fácil de contagiar. Yo creo que me contagié porque siempre llevaba a alguien en el auto de la playa y creo que me contagié ahí. Un desconocido lo jalaba, ¿no? Pero así pasa, así que bueno, no es una enfermedad simple, 100% curable. Espero que te haya gustado el vídeo, que te hayas enterado y en este canal tengo mucha información sobre distintos temas, enfermedades, así que te invito a que te suscribas, me sigas en mi cuenta de Instagram, para que sepas lo que veo en mi vida, de Instagram, de YouTube, te suscríbete y bueno, pues nos vemos en otros vídeos. Espero que también te puedas unir al canal con tus donaciones, por supuesto, activado esto, aunque pienso que es suficiente con la publicidad del canal, así que muchas gracias, hasta la próxima, no olvides suscribirte para próximos vídeos, chao, bye bye, éxitos.